¡Se le rompe la fuente! ¡Se le rompe la fuente! ¡Aquí! ¡Aquí rompa! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasó? Señorita, si le abres más, igual y se rompe. ¡Jálale! ¡Jálale! Creo que se le va a romper la... ¡Jálale la pierna! ¡Sí, jásela! ¡Jálase la pierna! ¡Ay! ¡Señorita! ¡No! Señorita... Hay que... Hay que...